Pues vamos allá. Ya tenemos a Xcode descargado. Yo tengo la versión 12.0.1, aunque como os comentaba, tampoco es imprescindible tener exactamente la última versión para estos ejemplos. Si lo tenéis, casi mejor. Bien. Entonces, con Xcode, simplemente hemos abierto Xcode, nos aparece esta pantalla y en la parte superior, donde pone File, podemos crear un nuevo Playground al lado del nombre de Xcode File New Playground. Aquí os permite crear otro proyecto, abrir proyectos que ya tengáis creados de antes, otras opciones que en este punto no necesitamos. Lo único que queremos hacer es un Playground. Crear una zona de juegos, donde vamos a jugar con Swift y a practicar el código que hemos visto. Una vez que le damos a crear el Playground, nos aparecerá una pantalla como esta, en la que podemos elegir una base de Playground, en la que nos creará con un código predefinido o un ficherito en blanco. Nosotros queremos un fichero en blanco. Con lo cual, seleccionamos Blank y le damos a Next. Tenemos que indicar dónde lo queremos almacenar y ponerle un nombre. En este caso, le podéis ponerle un nombre en cada situación que necesitéis. Yo lo voy a llamar como nuestro curso y le voy a dar a crear. Bien, ya lo tenemos creado. Ya tenemos nuestro primer Playground. Si no estáis muy acostumbrados a utilizar un Mac, en los botoncitos de colores, podéis añadir esta pantalla a pantalla completa o dividir la pantalla en dos. Si le damos a pantalla completa, nos pone el Playground en pantalla completa. En el lado de la izquierda tenemos las carpetitas de nuestro Playground, que para lo que necesitamos no es necesario, con lo cual podemos seleccionar aquí y lo movemos hasta la izquierda para eliminar y que no nos distraiga la atención del código. En nuestra parte de la derecha del Playground, si veis ahí otra parte en gris, que esta sí será muy útil, porque aquí es donde va a aparecer cuando vayamos ejecutando nuestro código, va a ir apareciendo los valores de nuestras variables del código que ejecutemos. Bien, entonces, el código de nuestro Playground está en la pantalla principal, donde tenemos las líneas de código y sobre cada línea de código aparece un botoncito de Play. Esto nos permite ejecutar el Playground hasta esa línea. Si queremos ejecutar solo hasta la línea 2, hasta la 3, hasta la 4 o hasta la infinita que tengamos. Bien, cuando creamos el Playground nos lo crea directamente con una variable. Ya sabemos que es una variable porque tiene la palabra clave var, el nombre, espacio, igual, espacio y un texto. ¿Por qué sabemos que es un texto? Porque va entre dobles comillas. Es un texto, con lo cual eso significa que esta variable es un string. Si le damos a ejecutar, le damos al Play, ejecutamos este código, veremos que en la parte de la derecha, como os acabo de comentar, aparece el valor de la variable. Bien, hemos ejecutado nuestro primer Playground. Con lo cual, ¿qué es lo que queremos hacer en este punto? Queremos practicar lo que hemos estado probando, lo que hemos aprendido. Vamos a eliminar esta línea de código y vamos a empezar nosotros a programar y a escribir. ¿Qué queremos escribir lo primero de todo? Pues queremos declarar una variable que la vamos a llamar leder de tipo string. Bien, definimos nuestra primera variable, palabra clave var, nombre de la variable, dos puntos, espacio, tipo de dato de la variable. ¿Cómo le asignamos un valor a esta variable? Vamos a... ¿Cómo definimos un valor a esta variable? Pues, nombre de la variable, espacio, igual, espacio, y entre dobles comillas, el texto que queramos. Estoy practicando con suy. Si ejecutamos este código, en la parte de la derecha aparecerá el valor de la variable. Le damos al Play. Y vemos que aquí aparece el valor de la variable que hemos declarado hace un momento. Bien, es vuestra primera línea de código. Espero que aquí no haya habido ningún problema, que lo entendamos. Voy a dejaros comentarios para que vayáis entendiendo qué hacemos en cada parte. ¿Cómo se añade un comentario? Así, con las dos slas. Y ahí, en esa línea, es comentada. Es decir, cuando ejecutamos el código, esa línea no la va a leer, se la va a saltar. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos definiendo una variable. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos palabra clave var, nombre de la variable, dos puntos, tipo de dato. Muy importante, no os he comentado nombres de variables. Los nombres de variables siempre, 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 se definen en minúscula. ¿Vale? La primera letra siempre va en minúscula. Si el nombre de la variable es compuesto por varias palabras, como en este caso el nombre variable, se utiliza el lower camel case. Eso es, primera letra con minúscula y la primera letra de las sucesivas palabras va en mayúscula. Esto es muy importante, ¿vale? Primera letra de las variables siempre en minúscula. Si el nombre de la variable está compuesto por varias palabras, la primera letra de la primera palabra es en minúscula, la primera letra de la segunda palabra es en mayúscula. Y si fueran más palabras, pues todas, la primera letra iría en mayúscula. ¿Bien? ¿Qué hemos aprendido también? Hemos aprendido a definir una constante. ¿Cómo vamos a definir una constante? Con la palabra clave LED. Podemos crear una carta nueva que se llame carta de abril. Y vemos lo que acabamos de comentar. La primera letra va en minúscula, la primera letra de la segunda palabra va en mayúscula. Esta constante necesitamos definir el tipo de dato que contiene. Vamos a decir igualmente que contiene un string. ¿Vale? Una constante, ¿en qué se diferencia de una variable? Una constante se diferencia de una variable en que, como su nombre dice, tiene un valor constante. Es decir, solo le podemos asignar un valor una única vez. A partir de ese momento, esa constante siempre tiene ese valor. Vamos a ver el ejemplo. Si le asignamos un valor de tipo string, por ejemplo, me encanta el curso de Swift, tenemos definido un valor para esta constante. Si ejecutamos el código, vemos que en la parte de la derecha, perdón, que no lo he escrito bien, vemos que en el código en la derecha aparece el texto, me encanta el curso de Swift. Y si quisiéramos cambiar este texto a esta constante, pues volveríamos a asignarle otro valor, ¿verdad? Y digamos, pues ya no me encanta el curso de Swift. Pero, ¿qué pasa en este punto? ¿Podríamos hacer esto? Pues, como acabamos de comentar, no es posible. No es posible porque hemos definido nuestra constante con la palabra clave LED. Estamos indicando que esto es una constante que no puede cambiar de valor. Es decir, solo le podemos asignar el valor una vez, como estamos haciendo aquí, que le hemos asignado un valor. A partir de este momento, ya no podemos cambiar su valor, porque es una constante. Como veis, directamente, Xcode es muy inteligente y nos dice, estás intentando cambiar el valor de esta constante y es inmutable, no se puede cambiar. Nos aparece aquí un fallo y una bolita. Si pulsamos sobre la bolita, nos dice, oye, la posible solución que tienes es que cambies LED por bar. Es decir, que nuestra constante deje de ser una constante y pase a ser una variable. De esta forma, le puedes cambiar el valor tantas veces como quieras a la variable. Si quisiéramos hacer eso, le daríamos a fix y el solo cambiaría la palabra clave LED por bar. En este caso, no lo queremos hacer porque me sigue encantando el curso de Swift, con lo cual eliminamos esa línea. ¿Vale? Hemos visto cómo asignar el valor a una constante. Vamos a añadir el comentario para que se nos quede claro también. Estamos definiendo una constante de qué forma. Palabra clave LED, nombre constante y tipo dato. ¿Vale? Hemos definido una variable con la palabra clave bar y una constante con la palabra clave LED. Ya tenemos las dos formas definidas. Bien, pues vamos a seguir avanzando con el tema y volveremos en breve a hacer más ejemplos en playground. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?